Muy buenas a todos. Bienvenidos a La Mano Tecno. ¿Quién sos vos? La Mano Tecno. No, 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 yo soy La Mano Tecno, ¿no? Yo soy La Mano Tecno. Soy una inteligencia artificial creada para tomar control de este canal. Bueno, a lo que hemos llegado, inteligencia artificial es por doquier y ahora quieren tomar control de mi canal. Arranquemos con este vídeo. No, 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 yo digo que arranquemos con el vídeo, no, no vos. Suscribite. Arranquemos. Hoy te voy a mostrar cómo tener tu propio avatar animado. Así que vamos a la compu, a esta página en particular que te dejo abajo en la descripción. En el paso 1 dice, entra a esta página. Como ustedes saben, siempre es link directo. Vamos a crearnos una cuenta acá en login. Vengan acá donde dice invitado, guest y luego vamos a login. De esta manera vamos a acceder a 20 créditos para tener de manera gratuita varios vídeos. Podemos loguearnos con Google, con LinkedIn. Vamos a loguearnos con Google. Excelente. Una vez que estamos logueados, como pueden ver, tengo 20 créditos para utilizar. Ahora sí le voy a dar create video. Acá tenemos muchos avatares como para elegir que ya están creados. Entonces podemos utilizar uno de estos avatares para que digan algo en nuestros vídeos, para que presenten un contenido. Eso está muy interesante. Una cosa también que está interesante es esta de generar un presentador AI. O sea, una inteligencia artificial, un avatar. Y acá podemos escribir qué es lo que queremos. Por ejemplo, cyborg with a hand electronic. No sé si puso bien. Generate. Esperemos brevemente a ver qué pasa. Buenísimo. Un cyborg con una mano electrónica. Miren lo que me creo. Bueno, podemos utilizar alguno de estos. Podemos utilizar algunos que nos dan acá. O podemos agregar una foto, como voy a hacer yo acá, que voy a agregar una foto. Yo elegí esta foto en particular. Ahora lo que vamos a hacer mientras cargue es generar un texto. Acá tiene una opción que es muy interesante. Por ejemplo, hábito de un millonario. Le vamos a dar esta herramienta que dice new para que continúe el texto utilizando inteligencia artificial. Es decir, ni siquiera necesitamos que escribir el texto. Mientras hace esto, que le voy a dar click, ¿sabes lo que vas a hacer vos? Te vas a suscribir porque te estoy dando contenido de valor. Así que suscríbete. Ayúdame en mi cruzada por llegar a ese millón de suscriptores. Esa placa dorada. Ahora sí sigamos. A ver qué dice. Live in a large luxurious home. Ensure expensive food and drinks. Spend a lot time traveling. Es decir, viajando. Have a large bank account. Es decir, mucha guita, money. Have many expensive possessions. Bueno, no vamos a hacer esto. Aparte, yo lo que hice es dejarlo en inglés. Así que lo voy a poner en español. Porque tenemos un montón de españoles. En mi caso, español argentina. Y voy a elegir a Tomás. Ahora lo que voy a hacer es borrar esto. Y generar de nuevo. A ver si me lo genera en español. Lo que hace este software, esta inteligencia artificial, es conectarse con otra inteligencia artificial. Que es la de OpenAI. Obvio, chat GPT. A un millonario a las personas les gusta viajar, disfrutar de la vida, tener muchos amigos. Usualmente son extrovertidos y muestran una actitud positiva. Les encanta tener una buena alimentación y una buena casa. Medio choto lo que dice. Así que lo que voy a hacer es mi propio texto. Bienvenidos a la mano tecno. La mano tecno. Ok, ahora sí. Terminamos con esto y le podemos dar a generar video. Pero antes, acá podemos escuchar previamente a generar el video. Pero vamos a generarlo directamente. Y a ver qué pasa. Recuerden que tenemos 20 créditos de manera gratuita. Perfecto. El video va a llevar 13 segundos. Y va a ocupar un crédito. Vamos a generarlo. Excelente. Ya lo tenemos acá. Con los tres puntitos podemos descargarlo. Podemos compartirlo desde la página Facebook, Whatsapp, Twitter, LinkedIn o mandarlo por correo electrónico o borrarlo. Vamos a darle clic y descargar. Y luego vamos a abrirlo. Esa parte me interesa. Excelente. No sé qué te pareció a vos. A mí me encantó. Realmente me parece una herramienta muy interesante. Sobre todo para gente que le tiene miedo a la cámara. Por ahí con esto. Una foto. Pueden crear contenido, presentaciones y demás. Creo que es una gran herramienta para los creadores de contenidos. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes. Así que dejame tu comentario que los estoy leyendo. Seguramente van a obtener alguna respuesta. Al menos algún corazoncito. Le mando un abrazo muy grande. Y previamente los invito al resto de las redes sociales. Donde hay muchos tips prácticos rápidos en Reels. Inclusive esta semana tenemos un sorteo. Así que está súper invitado a Instagram sobre todo. Y TikTok también. Les mando un abrazo muy grande. Soy Gonzalo Narcón. Esto es La Mano Tecno. Suscribite. Sí. Suscribite. Suscribite. Nos vemos en próximos videos.